Miguel Antezana es analista político, queremos conocer su opinión y sobre todo si hay sustento, si él cree que hay sustento para que se hayan atribuido este bono. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ciertamente... Sí, tu opinión. ¿Qué opinión, qué sensación te deja este comportamiento del Congreso, estas decisiones? Bueno, yo creo que en primer lugar, como cualquier ciudadano, nos deja un gran sinsabor, una gran incógnita de cuál es la justificación real, verdadera, para que estas personas se autoden un bono de 9.900 soles, que, ojo, hay que verlo en su verdadera dimensión. Estamos hablando de un segundo bono en el año. En abril, la antigua mesa directiva, la anterior mesa directiva, también aprobó un bono extraordinario. Por única vez, esta frase, por supuesto, pareciera que tiene muy corta duración, el de única vez. Y ahora estamos hablando de 9.900 más, y si contabilizamos más o menos 3.000 trabajadores, estamos hablando de cerca de 30 millones de soles que se van a desembolsar. Justificación desde el lado laboral, yo creo que no hay ninguna, porque no estamos viendo una institución que produzca resultados, que genere valor agregado a la ciudadanía, a la gobernabilidad, a la legalidad, a la elaboración de normas adecuadas. Por el contrario, tenemos muchos elementos para juzgar inadecuadamente a este Congreso, que tiene un altísimo índice de desaprobación. Y por otro lado, la conveniencia política. Desde el lado político, estamos hablando de una institución que también no tiene legitimidad. Y cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de confianza, del apoyo popular, de la aceptación de las labores. No hablamos de legalidad, porque legalmente, obviamente, tiene que existir el Congreso desde el lado constitucional y todas las normas subyacentes. Sin embargo, no tiene legitimidad, no tiene apoyo popular. Y este bono, esta aprobación, en momentos de crisis económica, de recesión, por supuesto que es una cachetada a la población, que ni pareciera que no les interesa en absoluto lo que está viviendo el resto de la población. El sustento técnico, ¿pasa por alguna supervisión? O sea, ¿alguien más aprueba la entrega de estos bonos, la asignación de estos bonos? ¿O el Congreso tiene completa discrecionalidad para usar su presupuesto como la mesa directiva disponga? Este es un punto interesante que estás tocando, Pamela. El Congreso tiene prácticamente el poder de hacer y deshacer lo que quiera dentro del Congreso y eso mismo está tratando de trasladarlo al país. Y lo vemos a nivel de las normas y reformas constitucionales que está haciendo a los caballazos entre callos y medianoches. Ahora, sí lo puede hacer, respondiendo a tu pregunta, la mesa directiva puede tener un acuerdo y ese acuerdo se traslada a la parte administrativa para que literalmente solamente ejecute. Las justificaciones las tienen ellos. Y ese mismo comportamiento, en este caso de los bonos, lo podemos ver también en otras actividades que debieran ser de una manera más adecuada, como por ejemplo la aprobación de acusaciones constitucionales contra ex congresistas, contra actuales congresistas, que entre ellos se blindan y esta comisión de ética que no tiene nada de ética, entonces finalmente respalda a las acciones a algunas que a veces delincuenciales de estas personas. Entonces, esto que está sucediendo de que el Congreso hace literalmente lo que le da la gana, lo hace porque nosotros lo permitimos. Ojo, nosotros oímos esto, nos enerva, nos molesta, nos quejamos, pero sigue pasando. Y por eso mismo es que lo siguen haciendo. No nos sorprenda que la próxima mesa directiva también nuevamente apruebe por única vez, entre comillas, un nuevo bono para que todo el mundo se quede tranquilo, contento, feliz y no pasa nada. Ahora, ok, tiene la discrecionalidad, pero no hay ninguna institución, pienso, la Contraloría, que pueda intervenir, solicitar información y hacer precisiones, aunque las decisiones de la Contraloría o las conclusiones a las que llegue, entiendo, no son vinculantes. De todas maneras, ponerle la lupa y hacer saber que es una bonificación antitécnica, se diría en el ámbito económico, podría, digamos, rayar la cancha para que en el futuro no se repita lo que tú estás augurando, que lo más probable es que el próximo año vuelvan a asignarse un bono porque les sale del forro, pues, y usan la plata de todos los peruanos, según ellos creen, pese a su deslegitimación y a su poca productividad. Podrían observarlo, pero va a quedar en el papel y va a quedar simplemente como un grito de ahogado y no pasa nada. Recuerda también que el Congreso, entre todas estas reformas y todas hace y deshace que vienen cometiendo en todos estos tiempos, ellos también han querido y quieren que ellos sean los encargados de nombrar a su propio procurador. Es decir, ellos mismos también quieren saber a quiénes me van a supervisar, yo mismo lo nombro, o sea, quieren ser juez y parte. Y nuevamente caemos en lo mismo. Hacen lo que les da la gana porque permitimos que hagan lo que les da la gana. Así haya otra institución que intervenga, que diga algo, fíjate que hasta ahora no les interesa en lo más mínimo. La fiscalía denuncia a un congresista, pero entonces la acusación o su comisión de acusaciones constitucionales protege a los congresistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en nada, creemos que entonces que esta es una institución que engloba a personas que buscan estrictamente la impunidad a través de la inmunidad, entre comillas, que supuestamente no existe, pero en la práctica sí se está haciendo. Y entonces se siguen repitiendo los vicios de años anteriores. Y para cerrar, Miguel, porque esto tendría que cambiar con reformas legales que infelizmente están en manos de los parlamentarios. O sea, el Congreso es el que legisla y cualquier modificación que vaya en contra de esta discrecionalidad que tienen no va a ser aprobada, salvo que venga una nueva composición parlamentaria responsable y que entienda que esto no puede continuar. Es pedir mucho, creo. Sí, yo creo que es un deseo, ¿no? Un deseo, una utopía, tener un Congreso que sea, digamos, consciente y de que cambie todo lo que deba cambiar y que se ajuste. Yo un poco soy escéptico. Yo no creo que por la vía democrática, por la vía legal, por los caminos que debieran ser, se van a dar esos cambios. Yo creo que esta es una vía de presión y alguna vez lo hemos conversado. Es una vía de presión que se sigue calentando, que se sigue calentando, y en algún momento va a haber una presión social para que esto se haga como debiera ser. Porque mientras, repito lo que dije hace un momento, mientras hagan las cosas y nadie haga nada y nadie mueva un dedo, ellos lo van a seguir haciendo. Sienten que tienen el poder de seguir haciéndolo y en la práctica lo tienen. Te agradezco, Miguel, habernos atendido esta tarde. Gracias. Gracias.